Buenas tardes para todas y para todos. La reforma del 2014 en materia política electoral modificó el artículo 116 constitucional en su fracción cuarta, inciso C, párrafo quinto, que señala que las autoridades electorales jurisdiccionales se integrarán con un número y un par de magistrados quienes serán electos por las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores. O así, como el 10 de diciembre del año 2015, fuimos electos por el Pleno de la Cámara de Senadores para ocupar el cargo de magistrados de este organismo electoral, con una designación escalonada, Vicente Aguilar Rojas, la de La Voz y Víctor Benjamín Vivas Livas. El día de ayer concluyó el periodo de tres años para el que fue electo el magistrado Aguilar Rojas. El pasado 15 de noviembre, el Senado de la República, a través de un proceso de selección, designó a la licenciada Claudia Carillo Gasca como magistrada de este organismo jurisdiccional electoral. El motivo de esta reunión es para presentarla oficialmente ante ustedes, ya que el día de hoy inicia su encargo como magistrada electoral. Quisiera destacar el hecho de que por primera vez en la historia de este organismo jurisdiccional, dos mujeres ocuparán el cargo de magistrada al mismo tiempo, lo que significa que se dio un importante avance en materia de igualdad de género, ya que en las primeras conformaciones no hubo ninguna mujer en el Pleno, la primera, y en las posteriores solamente era una magistrada. Hoy, el Tribunal Electoral de Quintana Roo está integrado por 37 servidores electorales, de los cuales un 54% son del género femenino. La titular del órgano interno de control es una mujer, y dos mujeres tienen la titularidad de cinco unidades que existen, y las ponencias además de las magistradas y el magistrado están integradas con un 83% de mujeres. Bienvenida, magistrada Claudia Carillo, se suma a usted a un gran equipo de trabajo, a un tribunal sólido y confiable, a un tribunal que cuenta por más de 15 años como organismo en la institución. En el mes de enero de 2019 iniciaremos un proceso electoral en el Estado para elegir a las personas que nos representarán en el Congreso local. Este tribunal está preparado para resolver el tiempo y informa los medios de intervención que se nos presenten. La presencia y la labor de la magistrada Claudia, estoy segura que abonará a ello. Nuevamente, sea usted bienvenida, la magistrada Claudia, a este tribunal electoral, para que le diga un aplauso. ¿Está aquí en Ciudad de Oso de la Voz? ¿Está aquí en Ciudad de Oso de la Voz? ¿Está aquí en Ciudad de Oso de la Voz? A mi querida hermanita Matilde Garrillo, a mi querido Guía, amigo Iván Hernández, les agradezco por realmente este recibimiento. Me siento honrada, tanto en lo personal como en lo profesional, de encontrarme aquí en este Tribunal Electoral del Estado de Cucarán. Sin duda alguna, la impartición de justicia ha cobrado total relevancia en nuestro Estado. Tan es así que en este órgano jurisdiccional subyace los intereses tanto de actores políticos, de partidos políticos y, ¿por qué no?, también de los medios de comunicación. De los procesos electorales pasados, nos queda una clara experiencia del crecimiento vertiginoso de la colaboración de las personas y del interés hacia la justicia electoral, en donde podemos reafirmar que hoy por hoy Cintana Roo cuenta con un tribunal a la altura de las circunstancias y en una instancia donde se ventila tanto las controversias surgidas como motivo de la aplicación e interpretación de las normas electorales. De igual forma, existe un sistema de medios de impugnación que responde a las necesidades de la justicia de la sociedad, de tal manera que no existe un solo acto de la autoridad electoral del Instituto Electoral de Cintana Roo ni de ningún partido político que no pase por la revisión de este órgano jurisdiccional. Constituye una realidad la tutela judicial efectiva a favor de los justiciables y la protección constante a los derechos políticos y electorales de los ciudadanos. La forma como se ha consolidado el protección electoral en nuestro país genera a todo aspirante a ocupar un puesto de magistrado electoral, estar a la altura de tan honrosa responsabilidad. Hoy en día, las decisiones trascendentales de los tribunales electorales, incluso en nuestro estado, posan de una importante cobertura mediática y lo que la mañana se resuelve en el pleno o la tarde, ya constituyen parte de los contenidos de los principales constitucionistas, de las redes sociales e incluso también de análisis político. Como magistrada electoral, que haré mi actuación con el estricto apego y cumplimiento a los principios rectores de la función electoral. Siempre me he conocido y me convinciré con total honestidad y con tal rectitud. Tengo la convicción que los principios rectores de la función electoral no deben quedar como simples buenas intenciones por parte de los magistrados, sino que también se deberá ver reflejado en todas y cada una de nuestras actuaciones, en nuestras sentencias, las cuales deberán ser debidamente fundadas y motivadas. Lo que también garantizará certeza y seguridad a los partidos políticos, a los actores políticos y también a la sociedad, las cuales deben tener la firme convicción que su voluntad emitida mediante el sufragio será protegido por este tribunal electoral. Como todo apuntador, mi actuación está encaminada a garantizar una tutela judicial efectiva a favor de todos los justiciados, con la estricta obligación de respetar los derechos humanos de conformidad a los principios de universalidad, interdependencia y progresividad a que se refiere en nuestra Carta Magdalena. También es mi convicción de actuar con total imparcialidad, pero sobre todo con estricto apego al derecho. Por otra parte, les manifiesto que estoy muy agradecida con la vida, con mis padres, principalmente con mi señora madre, que me ha otorgado los espacios, el tiempo para seguirme preparando y que me ha ayudado a lograr esta importante meta. También con mis amigos, con mis amigas, con mis hermanas y principalmente con mi hija que es fuente de toda mi inspiración. Agradezco la confianza depositada en mí por la Cámara de Senadores y de las senadoras que hace poco, el día 15 de noviembre, tomé protesta frente a ella y juré guardar, hacer cumplir la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, las leyes que de ellas demanen, así como también honrar, leal y patrióticamente el puesto que se me ha concedido. Un aspecto no menos importante tiene que ver con el hecho de que ser magistrado electoral presta un servicio público y como tal debe conducir sus relaciones al interior como al exterior con completo respeto y consideración tanto para sus compañeros magistrados, así como también con el personal y con todo aquel que concurra a mi oficina para tratar los asuntos que se me encomienden. Por tanto, también reitero mi entusiasmo y mi buena actitud para cumplir con mis nuevas responsabilidades, los cuales asumo con mucho compromiso, así como también mi deseo de trabajar con todos ustedes garantizando que el ambiente laboral, el cual se encuentra inmerso, será grato y cordial. Les quiero decir que también me considero una mujer justa, recta y empática, por lo que de igual forma ni poder encontrar una gran colaboradora a más si se trata de defender la ley, la democracia y los derechos humanos. Gracias a todos por estar aquí, de ser parte y testigos de mi desarrollo constitucional. Muchas gracias por este recibimiento. Gracias. Gracias. Gracias.